Si hay algo que daña al placer, al goce sexual y sobre todo que lo censura en las personas adultas mayores, es la cultura del sufrimiento y la culpa. Muchas personas en general se sienten culpables por sentirse bien, por no tener una pena o malestar y en ocasiones hasta parece que se compite por demostrar quién sufre más o a quién le duele más fuerte. El sufrimiento parece elevarlos a un nivel superior. Si alguien se siente bien, no debe decirlo. Si sonríe todo el día, nos parece sospechosa. El bienestar y el placer algo deben tramar. Por varios siglos se exaltó al sufrimiento como una forma de construir una vida espiritual cercana a la divinidad. El sufrimiento corporal fue una forma de expiar conductas pecaminosas y transgresoras. Hoy, en pleno siglo XXI, en algunos países de tradición musulmana, se dan latigazos a las personas como castigo de sus delitos, además de la condena en la cárcel. La letra con sangre entra. Fue una consigna válida para educar a los niños de muchos países. El maestro podía golpear, tenía autorización para hacerlo, el nombre de la buena educación. Y se cometieron abusos que desarrollaron resentimiento y baja autoestima. El padre de familia y la madre, también el nombre de la educación y el control, tenían permitido golpear, maltratar, castigar a los hijos e hijas. Y cómo olvidar que eso se extendió también del esposo a su mujer. Y en menor escala, pero presente, de la mujer al marido. Ay, en todo esto la sexualidad fue y es muy castigada. La Santa Inquisición mató a homosexuales, lesbianas, mujeres, supuestamente infieles, brujas, etc. Aunque hoy todavía, en 11 países del mundo, existe el peligro de morir por amar a una persona del mismo sexo. En otros 26 llegan a tener condenas de prisión que van de 10 años de cárcel a cadena perpetua, según el informe Homofobia de Estado 2019, de la ILGA, Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales. En países como Chechenia, se tortura y mata a personas de la diversidad sexual. Afortunadamente, existen largas luchas de personas, grupos e instituciones que trabajaron y hoy trabajan para garantizar los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas de todas las edades. Las relaciones sexuales entre personas adultas mayores se negaban porque no cumplían con el fin único de la reproducción. Por suerte, hoy sabemos que también las relaciones sexuales son un recurso para manifestar afecto, seguridad y placer que tanto contribuye a nuestra salud sexual integral.